Ahí tiene la voz del profe Noel San Vicente. Un equipo solidario, un equipo muy colectivo, ordenado, sabiendo que nos enfrentamos a un favorito, que viene pasando por un buen momento y que el equipo tenía que tener un orden y no dejarlo pensar. Creo que es una de las claves de que tenemos que ser solidarios dentro de la cancha, que todos tienen que hacer un trabajo táctico para poder después jugar. Y cuando agarrar la pelota, atreverse a jugar. Buenas tardes, profe. Nelson García de Ecos de Venezuela 90.9. Felicitaciones, excelente trabajo. Yo no voy a tocar la parte deportiva porque ya ustedes lo demostraron, pero creo que es un momento histórico para nuestro país el triunfo por primera vez en Copa América frente a Colombia. Necesitamos mucha unidad en Venezuela y yo creo que hoy comienza precisamente a andar por esos senderos de que todos los venezolanos nos mantengamos unidos. ¿No cree, profe? Sí, bueno, esto lo dije de este partido, era poder llevarle una sonrisa a todos los venezolanos. Ese apoyo que están pendientes de nosotros y un partido que era bastante difícil el comienzo de la Copa y gracias a Dios que se le da un triunfo para que todos estén celebrando, que tengan una sonrisa, pero esto apenas comienza. Estamos claros que venimos, como dije, a pasar de fase. Entonces, estamos convencidos de eso y, bueno, en base del trabajo. Disculpe, la delegación venezolana solicita que las preguntas se remitan al ámbito deportivo, por favor. Profe, para la W Radio en Colombia, si bien es cierto que Venezuela ganó, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué se tiene que mejorar en el fútbol táctico y físico, tal vez, de la selección? Yo creo que siempre es bueno mejorar, ganando, perdiendo, siempre, y sobre todo cuando es ganando, los muchachos se creen más todavía. Así que, en todo un poco, tenemos que mejorar la posición de pelota, ser más contundente a la hora de atacar, o sea, tener mayor personalidad, o sea, yo creo que de todo hay que, un poquito para seguir mejorando. Cada vez que van pasando los juegos, en una Copa América, yo creo que los equipos se hacen en la Copa América. Los equipos se van acoplando y nosotros apenas están empezando conmigo y creo que siempre vamos a buscar de mejorar, ganando, perdiendo, empatando, siempre vamos a buscar de trabajar y seguir mejorando. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vivo Vivo Deportes de Chile. Este, sin duda, un muy buen resultado, el primer partido siempre es importante ganarlo y ante un rival como es Colombia, favorito, 16 años que Colombia no le gana a Venezuela ya y eso hace que, finalmente, este equipo se haya consolidado. La pregunta futbolística es, ¿por dónde pasó esta victoria? Los cambios, sin duda, que usted implementó, dieron el resultado que usted quería, me imagino. Mira, este, sabíamos que era un partido difícil, que se tenía que ser ordenado. Las claves eran, algunos jugadores saben que cuadrado en el uno contra uno siempre saca la mejor parte. Si se dejan pensar a James, que hace un lío y creo que no le llegaran la pelota fácil al palcado. Entonces, la idea era de hacer ese trabajo y también cuando se sumaran el dos contra uno por fuera de los laterales, Almero y Suñi. Así que, de eso se trataba. El equipo, como te dije, fue para hacer ese trabajo se necesita ser solidario con su compañero. Así que, fuimos acoplándonos, este, siempre teníamos dos contra uno para no dejarlo pensar y creo que el equipo se fue por tal diciendo a la medida que iban pasando los minutos y bueno, aprovecharla, aprovechar la oportunidad que se nos dio y por ser un equipo favorito, creo, y las incorporaciones de varios delanteros claro que tuvimos que modificar el sistema de jugar con cinco para tratar de contrarrestar los jugadores que metió el entrenador contrario y bueno, gracias a Dios se dio. O sea, creo que tres puntos donde para nosotros es importantísimo. Profesor Noel Chita San Vicente, por acá, de Mérida, Venezuela, William Belandria. Gracias. Estaba en sus cuentas los tres puntos, estaba el empate, pero ahora con los tres puntos, ¿cómo ve lo que viene? Perú y ¿cómo ve Brasil con las posibilidades de clasificar hacia la siguiente fase? No cambia nada. Nosotros estamos claros, como dije, venimos a una clasificación, lo dije ayer en la rueda de prensa, convencidos de lo que queremos, sabemos que estamos en un grupo bastante difícil, cualquiera te gana a cualquiera, dos equipos que vienen con entrenadores nuevos, dos equipos que ya están acoplados, dos equipos que vienen de un mundial y que sabemos que acá hay que estar bien para poder clasificar. Así que nosotros, para pensar una clasificación, el partido que viene va a ser tan importante como el primero. Profesor, buenas tardes. Deporte de la Agricultura de Chile. Se ganó un muy buen partido en lo que fue este primer partido para ustedes. La clave de ustedes fue netamente ganar el medio campo con un muy buen trabajo de Vargas, de Rincón y así manejando siempre los tiempos. ¿Le ayudó a desarmar ese medio campo que tiene tan bueno Colombia? Seguro. Colombia es un equipo que te puede tener una posición de pelota y también pueden ser verticales, te pueden atacar con mucho toque, como también te pueden atacar con dos, tres toques y ya están en el arco. Entonces la idea era que no jugaran, de que se sintieran incómodos con los jugadores importantes de ellos y para eso hay que hacer un trabajo de hormiguita con un orden para poder de que ellos se desesperaran. Tanto así que ya James se tiraba muy atrás para agarrar la pelota y esa era la idea, de que ellos se sintieran incómodos y que a medida que iban pasando los minutos que el equipo le tratara también de tener la pelota y jugarle rápido por las bandas que para nadie hay un secreto que su fortaleza está en los laterales que siempre atacan y ese lado también tiene parte debilidad. Entonces esa era la idea y cuando agarramos la pelota había que atacarlo rápido por fuera. Buenas tardes. Edgardo Márquez de Circuito FM Center Radar del Deporte de Venezuela. Profe, quienes le conocemos sabemos cuánto aprovecha el tiempo para trabajar. Se notó la mano en su equipo. ¿Confiaba en ese rendimiento futbolístico? Y dos, ¿qué siente en lo personal por haber comenzado de esta manera en la Copa América? Un entrenador siempre tiene que confiar en su equipo o sea, para eso trabajamos de que el jugador se sienta con esta seguridad dentro de la cancha y que hoy este triunfo simplemente se lo dedicamos a todo el país empezar con el pie derecho en un evento tan importante como la Copa América empezar ganando y sobre un equipo favorito que en la estadística estaba un porcentaje muy alto creo que va a ser muy importante para el grupo para todo, para el país y sobre todo para nosotros esto fortalece lo que quiere el técnico el cuerpo técnico hacer lo voy a hablar Última pregunta Le estaba diciendo a Néstor que uno, bueno ganaba Perú y empató Brasil por afera que le decía al jefe de prensa y me entendió mal, tranquilo Ah, ok Bueno, caballero Buenas noches Dale, gracias por todo Gracias